En el día de ayer estuvimos viendo las nuevas sinopsis y los títulos confirmados de los episodios 126 y 127 Y hace tan solamente unos segundos se confirmaron las nuevas imágenes de dichos capítulos Asimismo también tenemos información que aparentemente es muy importante dedicar al campeonato mundial Pokémon Puesto que la revista Ani Media no sacó información exclusiva de dicho campeonato Por lo cual damas y caballeros antes de pasar a ver todo el análisis que tenemos el día de hoy Es muy importante que dejen un buen like, que se suscriban al canal y sobre todo las cosas que activen la campanita para no perderse ninguna nueva notificación Dicho y hecho esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy De primeras nos encontramos con el Twitter oficial de la revista Ani Media Donde nos pone un tweet en el cual se nos explica Que la edición de octubre de Ani Media viene con un póster recién dibujado del anime televisivo Pocket Monster Preste atención a la ilustración de la fiesta de bollos de Satoshi Go En la entrevista a la Diki Yamashita quien interpreta el papel de Go recordó el éxito y el crecimiento de su personaje Esto está estrenado el 9 de septiembre Por lo cual fijémonos en la gran importancia que le están dando a nuestro queridísimo protagonista Esto que ya efectivamente se está confirmando que se está cerrando el arco argumental de dicho personaje Y se nos confirman las imágenes que teníamos de manera filtradas el día de ayer Donde nuestro protagonista Go ha acompañado de su queridísimo amigo Que están comiendo y disfrutando de lo que parecerían ser diferentes bollos Por lo menos es lo que nos explica la revista Ani Media Acompañado de Cinderace, de Nikit y por supuesto de su característico Inteleon Que es el pokémon que más recientemente evolucionó por parte de Go Es muy interesante esto en torno al pokémon de tipo siniestro Nikit Porque aparentemente el capítulo se va a estar centrando en este pokémon No solamente lo podemos ver en la imagen que tenemos por la parte de acá abajo Sino también en la parte de acá arriba aunque mi cara lo estaría tapando un poquito Por lo cual les dejo ahí la imagen para que la puedan ver y apreciar en completa profundidad Pero sin lugar a dudas es exactamente la misma imagen en la parte de acá arriba que en la parte de acá abajo Así que tengámoslo muy en cuenta de cara a lo que se nos está contando en el episodio 126 y 127 Porque todo parece indicar que estas imágenes pertenecen al episodio 127 Puesto que el 126 va a ser exclusivamente una recapitulación de nuestro protagonista Incluso en la parte de acá anime pokémon fandom nos vuelve a poner la misma imagen que recientemente estábamos analizando Y nos dice Cinderace reuniéndose con el grupo de Nikit que lideró en Wyndon como Scorabuni en el episodio 127 Era una montaña rusa de emociones Por lo cual efectivamente en esta imagen se nos va a estar introduciendo muy fuertemente en torno a Go En torno a su queridísimo Cinderace Y va a tener bastante relevancia y bastante importancia en los pokémon de tipo siniestro de la octava generación Puesto que el capítulo se va a estar centrando en base a ello Y es por eso mismo que en la imagen que analizábamos el día de ayer teníamos a Cinderace Que en realidad no era un Cinderace sino que era un Scorabuni Y veníamos este flashback que tiene junto a los pokémon de tipo siniestro Todos estos acontecimientos cabe destacar que va a ser en el 127 porque reitero que en el capítulo 126 Vamos a tener una recapitulación en torno a todas las aventuras que estuvo pasando nuestro protagonista Go Todo esto se va a estar dando mediante diferentes flashbacks Es decir que en pocas palabras tenemos otro episodio de relleno Incluso Raichu Noticias Pokémon Uruguay nos cuenta un poquito más en torno a todo esto que estamos viendo y analizando Ya que dice que hubo un enorme troleo Ahora el episodio 127 será pasar un día en Ciudad Puntera con los Nikit Amigos del Cinderace de Go Ahí una escena de Cinderace recibiendo a sus amigos Nikit Y lo podemos ver y apreciar por la parte de acá Como el pokémon inicial de la región de Galar Estaría abrazando a bastantes Nikit como que los extrañan E incluso los pokémon de tipo siniestro logran reconocer al pokémon de tipo fuego Y nuevamente tenemos la imagen en la que todos están comiendo juntos Todos están disfrutando los diferentes bollos Y me parece muy destacable esta imagen puesto que podemos ver y apreciar Como parecería ser que el inicial de la región de Galar formaría parte como del grupo de Nikit Incluso parecería ser una especie de líder de la manada de los pokémon de tipo siniestro Y vemos como Nikit le entrega un bollo para que coma el pokémon de tipo fuego Esto es muy interesante porque podemos ver el espíritu de líder que posee el pokémon de nuestro protagonista Go Y posteriormente el mismo usuario Raichu nos cuenta que se trata de un episodio Donde Go y Cinderace pasarán un día en el lugar donde se conocieron en Ciudad Puntera O sea que es el lugar de los comienzos para Cinderace y para Go Es por esto mismo que el episodio se llama el lugar de los comienzos para nuestros queridísimos protagonistas Sinceramente todo parece indicar que es un episodio bastante relleno Pero creo yo que va a despertar alguna que otra emoción en los diferentes espectadores Esto que vamos a ver como fue el comienzo de Skoruni y como es a día de hoy un fuertísimo Cinderace Pero lamentablemente por lo menos de momento tenemos que descartar completamente la gran aparición del pokémon legendario Calyrex Posiblemente lo veamos en siguientes episodios de Pokémon Viajes Pero definitivamente en el capítulo 127 todo parecería indicar que no va a estar apareciendo Introduciéndonos ahora así en la nueva información del capítulo 125 de Pokémon Viajes Que definitivamente es por lo que todo el mundo entró al video del día de hoy Tenemos información de manera confirmada que lo confirme yo en mi Twitter puesto que se estuvo filtrando en diferentes cuentas Y se llega a la gran conclusión que definitivamente no vamos a tener a Mega Garchomp Sino que la mecánica principal va a ser el Pokémon de tipo Hada Y el gran enfrentamiento final va a ser entre el Megalucario de Ash contra el Garchomp de Cynthia Donde aparentemente Megalucario va a conseguir la victoria Y el Pokémon pseudo legendario va a acabar siendo derrotado Estas imágenes se filtraron mediante la red social de 4chan Donde efectivamente un filtrador confirmó la información que acabamos de contar y analizar Hace tan solamente unos segunditos atrás Donde por la parte de acá abajo estamos viendo que efectivamente no vamos a tener a Mega Garchomp Sino que va a ser Toe X Dynamax en el enfrentamiento contra nuestro queridísimo protagonista Me preguntan sinceramente estoy bastante disconforme con que sea Toe X Dynamax Yo, ustedes ya saben que quería ver el gran enfrentamiento entre Mega Garchomp contra Megalucario Y a llegar a ser una auténtica locura de combate Pero acá los guionistas se tomaron un whisky y dijeron metamos a Toe X Dynamax Para que nuestro protagonista acabe alcanzando la victoria Y en el siguiente tuit la información no para de salir por todos lados Porque Diana Salazar nos cuenta acerca de la revista de Televicon Donde nos muestran imágenes de Ash contra Cynthia Y lo que se viene en las semifinales damas y caballeros Acá la información sale por todos lados Porque es una auténtica locura la cantidad de imágenes y la cantidad de información que tenemos como tal De primeras podemos apreciar el equipo completo de la campeona de la región de Sino Puesto que ya sabíamos de manera confirmada todos sus Pokémon Podemos ver y apreciar diferentes imágenes en torno a Spiritomb A Roseride, a Gastrodon, Toe X, Milotic, Mega Garchomp Y obviamente por el otro lado tenemos a nuestro protagonista Pero tranquilos, primero analicemos a Cynthia y posteriormente analizamos a Ash Porque curiosamente ya sabemos los dos Pokémon debilitados por parte de la campeona de Sino Puesto que Spiritomb cayó derrotado al combatir contra Pikachu Y Gastrodon también cayó ante el Pokémon de tipo eléctrico Y es bastante curioso ver que esta imagen de Gastrodon pertenece al combate de Cynthia contra Iris Por otro lado acá tenemos nuevas imágenes confirmadas por parte de Roseride y de Toe X Acá tenemos a Milotic que parecería ser que está utilizando Hidrobomba contra el Pokémon de tipo Lucha Surf Si bien es cierto el patito de la octava generación no se puede ver y apreciar en imagen Podemos confirmar que efectivamente el ataque de tipo agua estaría intentando conectar sobre el Pokémon de Ash Y por otro lado tenemos a Mega Garchomp que curiosamente está en su forma mega evolucionada Aunque repito y por eso mismo puse de primero la información que confirma que Mega Garchomp no va a estar en el combate Porque esta es una especie de beiteo que nos está metiendo la revista para que no nos esperemos al Toe X Dinamax Pero ya está confirmado que Garchomp va a estar en su forma normal no va a ser mega evolucionado Puesto que este fragmento se puede apreciar del combate de Cynthia contra Iris Incluso podemos ver que Garchomp está viendo de derecha a izquierda Mientras que en el combate de Ash Garchomp debería estar mirando de izquierda hacia derecha Y ahora introduciéndonos en nuestro queridísimo protagonista De primeras podemos ver los 4 clasificados a las grandes semifinales del campeonato mundial Pokémon Donde podemos ver al Charizard de Lionel haciendo referencia a que el campeón y defensor del título Nuevamente se encuentra en la final esperando al ganador del combate de Ash contra Cynthia Podemos ver y apreciar al Pikachu nuestro protagonista Por otro lado tenemos a Dragonite que está recibiendo un fuertísimo golpe bajo que sabemos que lo acabó debilitando en la primera parte del gran combate de Ash contra Cynthia Curiosamente no tenemos ningún fragmento de Gengar Gengar estuvo saliendo a combate pero no hay prácticamente protagonismo por parte del Pokémon de la primera generación Y en la parte inferior tenemos a Dragonite, tenemos a Lucario, a Gengar, a Dracovic y por supuesto al patito de tipo lucha Y es bien interesante que justamente Sirfetch sabemos que va a ser prácticamente la clave para que nuestro protagonista acabe alcanzando la victoria Justamente es el que menos se puede ver y apreciar la imagen puesto que está en la parte inferior Por otro lado Dragonite y Gengar son los que prácticamente más destacan por lo menos en esta parte de la imagen Aunque ya sabemos que el fósil de la región de Galar cae debilitado ante Roserade Posteriormente entra Sirfetch'd y finalmente para acabar rematando y alcanzando la victoria Lucario va a estar mega evolucionando y por fin va a estar alcanzando todo su potencial O por lo menos esta es la información que tenemos a día de hoy porque es una auténtica locura todo lo que se nos está contando Y como si todo esto fuera poco me estuve guardando la frutijita del postre Para que veamos esta información, esta revista que se acaba de confirmar hace tan solamente unos segunditos atrás Puesto que yo confirmo en mi cuenta de Twitter y digo lo siguiente Se confirma la llegada de Greninja en el campeonato mundial Pokémon Porque tenemos esta imagen de acá donde podemos ver y apreciar a los diferentes campeones del campeonato mundial Pokémon Precisamente vemos a los 4 primeros puestos Ya que por la parte superior tenemos a Cintia acompañada de su mega garchon Por otro lado tenemos a Lionel el actual defensor del título haciendo referencia al Gigamax de Charizard que lo tiene justamente a su lado Por otro lado tenemos a Steven quien se encuentra en el tercer puesto acompañado de Mega Metagross En el cuarto puesto tenemos al Doma Dragonlance quien está acompañado de su Gyarados de color rojo, su Gyarados Shiny Supuestamente ya vimos en el anterior campeonato mundial Pokémon como alcanzó su forma Dinamax Pero aparentemente en este campeonato no estuvo utilizando esta dinámica Por lo menos en el Pokémon de tipo agua volador porque ya estuvimos viendo como lo adquirió el Pokémon Dragon volador de la primera generación Dragon Quiere decir que se nos cuentan los Pokémon principales de los diferentes campeones por lo menos de los primeros 4 puestos del campeonato Y justamente por la parte inferior tenemos ni más ni menos que Greninja A quien lo voy a hacer un poquitín más grande para que pueda tener un poquito más de protagonismo dentro de pantalla Porque todo parecería indicar que va a estar apareciendo en los siguientes capítulos de Pokémon Viajes Lo cual acaba teniendo muchísimo sentido porque podríamos afirmar que prácticamente es uno de los Pokémon más característicos de nuestro protagonista Lo cual hace referencia a que Haya actualmente posee un poderío exclusivamente fuerte Ya que actualmente se encuentra dentro de los 4 entrenadores más fuertes de todo el mundo Pokémon Y esto acaba quedando en evidencia al poderlo verlo y apreciar en imagen como se encuentran los 4 entrenadores más fuertes Y por otro lado tendríamos al Greninja de nuestro queridísimo protagonista Por lo cual todo parecería indicar que va a estar apareciendo, no sé si de manera directa, no sé si va a estar apareciendo en torno a un combate como tal Pero es bastante probable que tenga la fuerza mental acompañada de Lucario Se va a estar vinculando mediante Laura con el Pokémon de tipo lucha Y al fin y al cabo vamos a tener un cameo del queridísimo Greninja, del queridísimo inicial de la región de Cali Toda esta información imagino que se va a ir aclarando con el pasar de los días Va a ir saliendo un poquito de más y más información Por eso mismo es muy importante que estén suscritos al canal y con la campanita activada Así no se pierden ningún tipo de nueva novia Porque hay un rumor muy fuerte que parecería indicar que Ash va a utilizar al rancho de cara a la gran final del campeonato mundial Pokémon Pero sinceramente eso lo vamos a ver con el pasar de los días Damas y caballeros, señas y señores Por el día de hoy me voy a pasar a despedir Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo Cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video Adiós ¡Gracias!